Por aquí entran Y Aquí tienen La tumba De Paul Walker Bueno amigos venimos llegando aquí en donde está La tumba de Paul Walker Vean como hay personas aquí Vendiendo flores, rosas Para las personas que vienen a Visitar a sus seres queridos Así es de que si tú eres Un interesado en venir Ten en cuenta que Está a un lado del freeway La salida para entrar A estos cementerios Bueno amigos ya estamos aquí en el cementerio Este lugar de verdad Es muy tranquilo Te transmite mucha paz Muy verde Muchas flores Aparentemente No da miedo Vean la calma que se siente en este lugar Aquí se les recomienda que manejen con precaución Que manejen despacio Vean ahorita los carros nos están rebanzando Y es porque nosotros estamos manejando un poco más lento Más lento de lo normal Porque quiero que ustedes disfruten la vista del panorama de este lugar Bueno nos voy a llevar exactamente a donde está la tumba Entonces vamos a continuar recto por esta calle De todos modos les estaré dejando la dirección de este lugar Para que ustedes no se confundan Voy a mover un poquito el sombrero mexicano que tenemos por acá Para que ustedes puedan ver este panorama Bueno vamos a continuar Por esta calle Hasta el fondo Una vez teniendo acceso a este cementerio Vamos a continuar Hasta donde ustedes puedan ver Esa pequeña capilla Que está al fondo Y bueno una vez llegando a esta capilla Vamos a dirigirnos a mano izquierda Vamos a entrar por este lado Vamos a continuar Por este camino Por esta calle Al fondo se pueden ver más personas Visitando a sus seres queridos Pero nosotros vamos a Antes de llegar hacia ese lugar Vamos a ir a mano derecha Vamos a subir por acá Porque aquí es en donde se encuentra El lugar que nosotros venimos a visitar Vamos a ir a la calle Y vean Estamos llegando ya casi A donde se encuentra A donde se encuentra La tumba de Paul Walker Vamos a buscar un estacionamiento Porque Aparentemente en donde está él Hay algunos carros estacionados Pero vean A mano izquierda Está la entrada Una de las entradas Para llegar a este lugar Estamos estacionados al lado Y ahorita vamos a proceder A bajarnos Bueno Como ustedes pueden ver A mis espaldas Es un lugar muy muy tranquilo Como les decía Este lugar Te transmite mucha paz Porque Están diseñados de esa manera Que la gente que Que venga a visitar Sienta paz Y los que están aquí Descansen En paz Un buen dato Bueno Ahorita os voy a mostrar Como se ve La entrada De este lugar Y bueno Eso es lo que tenemos Enfrente Esto es lo que Vemos Un lugar muy muy tranquilo Muy callado Vean En el fondo Podemos ver montañas Muy verdes Aquí tenemos Un césped Muy verde también Estamos comenzando La parte de arriba Estaremos bajando Para que Ustedes Nos acompañen En este tour No vamos a llegar Así en seco Hacia la tumba De Pau Walker Pero les estoy Dando una idea De como Podemos llegar A ese lugar Muy tranquilo El lugar Y allí en el fondo Podemos ver Unas escaleras Por las cuales Estaremos Descendiendo Bueno Aquí están Las escaleras Que les había dicho Aquí se encuentran Bueno amigos Pues ahorita Ya estamos Enfrente De la tumba De Paul Walker Como les había dicho Bajando Las escaleras Que les mostraba Al principio A mano derecha O también No hay necesidad De subir Por la parte de arriba Te puedes estacionar En la parte de abajo Exactamente En donde está la tumba Bueno amigos Pues ahí arriba Es por donde Nosotros entramos Recorrimos Hacia ese lado Y bajamos Las escaleras Pero aquí Ustedes se pueden Estacionar Ahorita hay Algunos carros Ahí Y arriba Por aquí Entran Y Aquí tienen De la tumba De Paul Walker I am sat here Thinking of you Once again Songs in my head Now they all make sense Counting down the days To call you mine Mine In the end I know that we Will be just fine Just fine What I found in you I know it's hard to find You're my world My everything You are my life You are You are You are You are You are You are I know it's hard to find la tumba y el apellido de pav walker plasmado en la pared es algo simple algo sencillo no tiene mucho lujo no tiene un monumento grande tal vez en su honor pero quisiera que ustedes comenten porque creen que la tumba se ve así si es porque por no querer llamar la atención por hacer algo simplemente sencillo para no hacer mucho alboroto no lo sé si alguno de ustedes tiene una idea porque la tumba de pav walker luce así voy a dejarlo aquí en los comentarios y si has venido a visitar este lugar también te invito a que comentes nos compartas tu experiencia o qué es lo que sabes acerca de este lugar bueno amigos estamos en la parte de atrás y ustedes pueden ver la mayoría de todas esas tumbas solamente tienen una inscripción en la pared con los apellidos de las personas que aquí descansan entonces pareciera que es algo muy normal en estas tumbas y vean solamente hay una placa con el apellido y los restos aquí de estas personas un lugar muy tranquilo muy limpio y bueno no no es un lugar que aparente desorden ni que tenga mucha ni que tenga muchas cosas muy específicas de la persona como alguna fotografía o algunas otras cosas me parece que cada cierto tiempo el personal de mantenimiento de estos lugares recoge las cosas que les vienen a dejar y obviamente las tiran a la basura entonces es de esa manera que mantienen limpio todo este lugar y la mayoría de estos lugares y creo que por eso éramos hermanos sí no importa donde estés a medio kilómetro de distancia o del otro lado siempre estarás conmigo siempre serás mi hermano quiero mandar un saludo muy especial a las personas que estarán apareciendo aquí en la pantalla muchas gracias por su apoyo y por siempre estar comentando en el canal aquí tienen sus saludos prometidos y pues los espero en el próximo vídeo y 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 Gracias por ver el video.